La compañía es originaria de Terrassa, se fundó en el año 1962 y ahora básicamente nos dedicamos a producir etiquetas autoadhesivas para aplicación automática, fundas retráctiles, sleeves y también embalaje flexible. Para nosotros básicamente lo primero es un reto tecnológico porque significa importar la tecnología actual de este tipo de impresión invisible para hacer una codificación variable. Esto supone la adaptación de nuestros procesos industriales a este tipo de impresión y de etiquetado automático. El proyecto básicamente se trata de incluir dentro de una etiqueta ya existente, de una etiqueta autoadhesiva existente para aplicación automática, esto es muy importante, lo único que vamos a hacer es introducir en el grafismo actual, introducir un código invisible que nosotros cuando lo imprimimos a simple vista no lo podemos ver, tenemos que utilizar una luz especial, ser capaces de captar la información que hay dentro del código es el punto clave de este proyecto porque esa información puede ser de carácter informativa para el cliente o puede ser de carácter informativa para el fabricante. El producto tiene que ser atractivo a tus ojos, esta es la primera gran tendencia y cada vez se está implementando en el sector y lo segundo y más importante es la sostenibilidad. Tenemos que ser capaces de poder utilizar toda la tecnología que tenemos pero que el packaging sea sostenible. Puede utilizar el mismo envase para poner un alimento o para poner unos tornillos, es lo mismo. La ventaja es la diferenciación que nosotros le damos al packaging. IPE hace unos 10 años que está trabajando en esto y tenemos una gama muy amplia acerca de esto. Gracias. 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 Gracias.